El observador del Génesis Hola amigos, soy Alberto Cannon y les voy a leer mi libro El Observador del Génesis, del relato poético a la explicación científica. Capítulo 8. Mensaje y enseñanza. Bien, espero que esta pequeña narración, fabulada por mí, sirva para comprender mejor lo que pudo haber sido esa visión, esa revelación. Ya tengo una idea más clara sobre lo que pudo haber ocurrido, que fue lo que en realidad narró, y una cosa más, el porqué de los días. Cuando pensé en escribir la narración de lo que el observador vio, inmediatamente se me planteó este dilema a los siete días. Pensé. Y si los siete días no fueran los días de Dios, sino los días del observador, o ambos, otra vez el... y sí, y sí, tendría sentido. Es mucha información para recibirla en un solo día. Y además, al entregársela al observador en siete sesiones, podríamos considerar que la narración fue contada en siete días. Tal vez eso fue así porque seguramente Dios deseó instalar esa necesidad de dividirlo por días, ya que los siete días tienen un motivo de ser desde el punto de vista religioso, que a continuación vamos a analizar. Veamos el lado religioso de la narración. Lo primero que el autor sagrado dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta frase nos entrega la clave que debemos usar para comprender el texto y a la vez intenta manifestar la síntesis de todo lo que después va a describir en detalle. Ya hemos visto que al integrar cielos y tierra trata de abarcar todo, todo lo que existe, y que al repetir en el final cielos y tierra nuevamente, llama nuestra atención sobre la perspectiva puramente humana y terrenal del narrador. Es posible también que debido a que la palabra cosmos es de origen griego y a que en la lengua hebrea no existe un vocablo que corresponda exactamente a esa idea, es que recurre a esta redundancia de cielos y tierra. Para mí es evidente que al englobar todo está incluyendo lo intangible, como el mundo de las ideas y las leyes que rigen los sistemas. Se supone que el agiógrafo, el autor sagrado, además de narrar una posible visión, tendría la intención de catequizar, de dar una lección de teología de manera sencilla y directa en un lenguaje que pudo haber sido popular a personas de mentalidad primaria. No olvidemos que esto debe haber ocurrido unos mil años antes de Cristo y que los conocimientos científicos de esa época eran en extremo reducidos. Al mismo tiempo hay algo muy importante, está transmitiendo que Dios hizo esto y Dios hizo lo otro. Dios como singular, como uno solo. Este no es un tema menor, al contrario. Debido a que en ese momento imperaba el politeísmo en las distintas culturas, a nadie se le ocurría, o era bastante difícil de imaginar, que todo fuese obra de un solo Dios. El mensaje y enseñanza que debe quedar luego de la lectura es claro y contundente. Dios es uno solo y además es preexistente, existe desde antes del origen del mundo. Esta enseñanza de un único Dios continúa a través de toda la Biblia para desembocar en Jesús. Ella es el hilo conductor de la historia general y motivo de ser del pueblo elegido. Pero no nos desviemos, sigamos con el genésimo. La oración siguiente es también muy significativa. Un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Esto nos da la sensación de que la presencia de Dios es casi tangible, de que el autor siente el espíritu de Dios por encima del caos inicial. No solo puede ver, sino que además siente, percibe la intención existente detrás de la obra. A continuación, inicia la descripción de la creación. Aquí es importante recalcar que posiblemente al agiógrafo le importaba más el aspecto doctrinal y religioso de la narración que la faceta científica, obviamente. Primero, porque es posible que no haya captado la parte científica. Y segundo, porque si la percibió, no pudo contársela a nadie porque nadie lo iba a entender. Para mí es obvio que el autor no alcanza a comprender cabalmente lo que está viendo. Ya que parte de conceptos propios de su época, en la que se creía, por ejemplo, que la bóveda celeste era sólida, que las estrellas del suelo y la luna eran dioses, etc. Además, él se encuentra quieto a lo largo de las transformaciones y todo ocurre a su alrededor. Para él, el lugar en el que se halla es el centro del universo. Y el sol, la luna y las estrellas se mueven a su alrededor. A tal punto, esa era la idea generalizada y compartida por los estudiosos, que la creencia, que la tierra era el centro del universo, prevaleció más allá del año 1600 d.C. Si alguien duda, podemos preguntárselo a Galileo Galilei, quien pronunciara la famosa frase, «E por si mueve» o «E por si mueve», que significa «y sin embargo se mueve». Luego de abjurar de la visión heliocéntrica del mundo ante el Tribunal de la Santa Inquisición, el 22 de junio de 1633, en la iglesia de Santa María Sopra Minerva, lo cual le costó el arresto domiciliario. La visión heliocéntrica del griego helios sol en el centro, colocaba al sol en el centro del sistema, y desplazaba a la tierra a ser uno más de los planetas que giraban en torno a las tres. Me parece interesante destacar algo. Por lo general tenemos una visión de la Inquisición totalmente irracional y salvaje. Sin embargo, en este caso me llamó la atención, la iglesia lo condena a arresto domiciliario, sin siquiera enviarlo a una cárcel. Este no es un tema menor. Galileo estaba cambiando de lugar al hombre, la creación máxima de Dios. El centro de la creación. Y así todo, solo se lo condena a un arresto domiciliario. Bien, continuemos. Muchas veces comprobamos que los comentaristas del Génesis se preguntan, ¿por qué el autor no habla de la creación de las tinieblas, pero sí de la creación de la luz? E intentan explicarlo. Por lo general, argumentando que la oscuridad se lo asocia con el mal, a la luz con el bien, sin embargo, en el texto no hay ningún motivo para creer que la oscuridad, las tinieblas, representen el mal. Simplemente, antes de la luz estaba oscuro y luego de la luz, no. Creo que debemos recordar que el espacio sideral es oscuro por naturaleza, debido a que carece de atmósfera y la luz no tiene forma de esparcirse y generar esa sensación de estar rodeado de claridad que nos es tan familiar. Es importante, fundamental, podríamos decir, no perder de vista que cuando se habla del Génesis y obviamente de la Biblia, por lo general nos encontramos en el ámbito de la religiosidad. Por ello, el texto intenta dejar en todo momento enseñanzas religiosas, a quien lo lea, ya que ese es el motivo primordial de ser de todos estos escritos, orientar al hombre en su camino espiritual. Al fin, al llegar el momento de la creación del hombre, dice, hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar. He aquí la referencia más precisa de que el hombre va a ser representante de Dios ante lo creado en la tierra, que mandará sobre los animales y las plantas, y que esa atribución conlleva la enorme responsabilidad de cuidarlos. Me ha ocurrido encontrar personas que, interpretando mal este párrafo, se creen con derecho para hacer cualquier cosa con los animales y las plantas, ya que Dios se lo mandó. La famosa potestad. Es claro que, en tren de malinterpretar, podemos usar los textos sagrados y adecuarlos a nuestros intereses o necesidades, como mejor nos parezca. Pero no debe ser así. Dios es ante todo un Padre misericordioso y amoroso, y no surge de Él en ninguna parte que podamos maltratar a los animales, ni sojuzgar a otros como mandato, todo lo contrario. Basta leer las enseñanzas de Jesús y sus exhortaciones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona setenta veces siete. De hecho, no debemos pasar por alto su intención de que la alimentación debería ser vegetariana, como la desliza el agiógrafo. Vean que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre las de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para ustedes, será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. En este párrafo puede verse claramente la intención de transmitir la idea, la indicación o enseñanza, de que el hombre debe proteger y respetar la vida, toda la vida animal, ya que para su alimentación están las plantas. Es indudable que el hombre, al tener conciencia, puede hacer esa discriminación. Una discriminación que los animales son incapaces de realizar. Aunque luego del diluvio, tenemos la impresión de que Dios se resigna a considerar que es demasiado pedir. Porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Génesis 8, 21. Y a partir de allí, les permite comer a los animales. Bien, más allá de lo que vayamos a almorzar, es importante ver que Dios se presenta en la Biblia como un Padre amoroso, misericordioso, que va cediendo sus designios, los va renovando, en función de la lucha que tiene con sus hijos. Con esta humanidad, con su pueblo elegido, de dura service, como dice a lo largo del Antiguo Testamento, más de una vez. Capítulo 9, el contenido trascendental. El contenido doctrinal del relato, las enseñanzas que persisten luego de haber concluido la lectura, las lecciones teológicas que podríamos llamar fundamentales, podrían ser las siguientes. Dios es el único creador de todas las cosas, de todo lo concreto, abstracto, de lo que hay arriba, de lo que hay abajo, de todas las entidades y criaturas. Toda la materia y todas las fuerzas que actúan sobre ellas son creadas por él y responden a su mandato. El poder de Dios omnipotente y omnipresente es expresión de su inteligencia y sabiduría, que se manifiestan en el orden, el equilibrio y el funcionamiento de lo creado. Toda criatura es buena por ser creado conforme a esa idea de orden y perfección. Ellas son creadas por Dios, están creadas por parte de ese mismo Dios, pero no son Dios. Es fundamental esta distinción, esta separación, porque es muy sutil. Y puede ser sencillo confundir creador y criatura. Dios crea todo desde sí, por lo tanto, todos seríamos parte de Dios, pero no somos Dios, sino que somos, en definitiva, su creación. En este punto es interesante el comentario que me hacía un estudioso del Bhagavad Gita, el libro sagrado del hinduismo. Me decía, una comparación que permite aclarar esta separación entre creador y criatura sería la de la fruta de la granada. Los granos dentro de la granada son partes de la granada, pero no son la granada. Son parte de la fruta, pero no son la fruta. Los astros, que en esa época eran reconocidos como dioses, son claramente objetos creados por Dios. Él decide cómo se mueven y su paso por el universo. Simplemente va a ser de utilidad al hombre para medir el tiempo. La fecundidad de los animales es una bendición de Dios y parte de la maquinaria, del funcionamiento del sistema. No hay ninguna deidad encargada de eso, es solo funcionalidad. El hombre, podríamos llamar cumbre de la creación, es el único que está hecho a imagen y semejanza, por lo que es esencial y se eleva por encima del resto de los seres vivos, lo que inmediatamente le otorga derechos y obligaciones. Y al fin, este, en agradecimiento y como segundo de Dios, debe guardar un día de la semana para darle culto, descansando como lo hizo el mismo Dios, el séptimo día. En estas ideas claves que el autor sagrado brinda con tanta precisión y en tan pocas líneas, existe una verdadera revelación de la antigüedad a la que no accedió ninguna otra civilización de tan antigua edad. Ningún otro pueblo de los que existían en el planeta, en ese entonces, llegó a una explicación tan cercana, tan cercana a la verdad científica como esta, el hebreo, el pueblo elegido. Es evidente para mí que el agiógrafo, en estas primeras líneas del Génesis, intenta explicar el origen del mundo, pero no desde una óptica científica, sino desde el punto de vista de la relación entre la creación y Dios. Todo es obra de Dios, tanto el mundo como el espacio, los astros, las fuerzas que actúan, las ideas, y lo que sea que esté allí y que aún no podemos ver. El cielo y la tierra. Todo es razonado y lógico, a tal punto que el caos primigenio parece ser la materia original de una obra de arte, la masilla de una escultura, el lienzo y las pinturas, pero con el detalle del libre albedrío. Un pequeño gran detalle, un detalle que no es menor. Un detalle que hace una enorme diferencia, que da idea exacta de la misericordia y el amor infinito del Creador. Su obra no sería la misma sin la libertad, sin el tan ponderado, libre albedrío. Es el libre albedrío que ha llevado a la humanidad a realizar logros tan grandes y trascendentes y cometer tantos y tan lamentables errores. Está visto que a Dios no le interesan seres que actúen como robot y tampoco le importa la uniformidad. Por eso ha creado esta enorme diversidad de animales. Plantas y humanos de colores diferentes, idiomas, tallas, pensamientos, filosofías y hasta tienen percepciones distintas de él, que es el mismo para todos. En el contexto del libre albedrío, me resulta verdaderamente maravilloso observar en la Biblia cómo Dios dicta las normas, luego se enoja porque la humanidad no hace lo que él manda, entonces la reprende, la perdona, modifica un poco las leyes que había impuesto, a ver si esta vez los hombres las pueden cumplir, lo que por lo general no sucede. Entonces nuevamente se decepciona y enfada porque no hay caso, no cambian de senda, las vuelve a modificar, las aprieta, las afloja, les cambia los juguetes peligrosos, como dioses paganos por ideas más cercanas a las de un solo Dios, y retira del juego a los que es palpable, no se les puede dejar jugar con el resto, como ocurrió con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Sí, el gran libre albedrío, con mayúsculas, el viejo libre albedrío que aún no logramos controlar. Nos hemos vuelto a desviar del objetivo, que era realizar una comparación del Génesis con la ciencia, pero valga el desvío ya que es bueno verlo en el contexto del libro al que pertenece y del que forma parte. Comentándolo con mi esposa le decía que hasta hace poco no había existido la posibilidad de realizar esta comparación de Génesis y ciencia, debido a que los descubrimientos científicos necesarios para poder entender de qué habla nuestro observador se han producido recién en los últimos años, con inventos revolucionarios como el telescopio Hubble, los radiotelescopios como el de Arecibo y muchos otros satélites especializados. Recién ahora, en esta época que nos toca vivir, se puede realizar una comparación más completa y profunda del texto con la ciencia. Y el hecho de que encaje me resulta verdaderamente sorprendente. Es necesario comprender que tanto el agiógrafo, obviamente, como los comentaristas bíblicos que han descrito, digamos, hasta hace unos 20 años atrás, no han contado con los recursos suficientes para entender y atar tantos cabos sueltos. Hoy, con algunos conocimientos y una computadora conectada a Internet, cualquier persona puede chequear lo narrado en estas líneas y además realizar nuevos aportes para una mejor comprensión del tema. Es innegable que los avances científicos de los últimos tiempos, así como los futuros descubrimientos, van a permitir dilucidar muchos de los misterios que la Biblia aún nos tiene reservados. Aunque no debemos olvidar que el verdadero avance por el que debemos trabajar siempre va a ser el espiritual. Capítulo 10 El Edén La naturaleza humana en un ambiente controlado No fui yo, fuiste tú Muy bien, ¿y el Edén? Es cierto, el Edén, se me olvidaba. A continuación del Génesis y sus siete días, encontramos una nueva descripción de la creación, pero realizada de un modo absolutamente distinto, a tal punto que, por lo general, los biblistas aseguran que tiene un origen diferente, otro autor, y probablemente fue escrita en otro momento. En esta nueva descripción existe una línea diferente de hechos. ¿Por qué no leer el párrafo y analizarlo? El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles delitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en cuatro brazos. El uno se llamaba Pizón, es el que rodea todo el país de Jabila, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el Bedelio y el Onise. El segundo río se llama Guijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Azur y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaban. Y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces este exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace en una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Génesis 2, del 5 al 25. En algunas traducciones, en lugar de mujer, dice varona. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Muy bien, sigamos. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín. Ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comierais de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que ambos estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer. ¿Por qué lo has hecho? Y entonces la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente. Por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras echas tú su calcañar. A la mujer le dijo Tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió y dijo Yahvé Dios He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues cuidado no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado y habiendo expulsado al hombre puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3 del 1 al 24 Conoció el hombre a Eva su mujer la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido un varón con el favor de Yahvé volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador pasó algún tiempo Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebano y de la grasa de los mismos Yahvé miró propicio a Abel y su oblación mas no miró propicio a Caín y su oblación por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro Yahvé dijo a Caín ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? no es cierto que si obras bien podrás alzarlo mas si no obras bien a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar Caín dijo a su hermano Abel vamos afuera y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató Yahvé dijo a Caín ¿dónde está tu hermano Abel? contestó no sé ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? replicó Yahvé ¿qué has hecho si oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo? pues bien maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano aunque labres el suelo no te dará más su fruto vagabundo y errante serás en la tierra entonces dijo Caín a Yahvé mi culpa es demasiado grande para soportarla es decir que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia convertido en vagabundo errante por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará respondió Le Yahvé al contrario quien quiera que matase a Caín lo pagará siete veces y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Enot al oriente de Edén conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio saluz a Enoch estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo a Enoch le nació a Irat e Irat engendró Mejuyahel Mejuyahel engendró a Metuzahel y Metuzahel engendró a Lamec Génesis 4 del 1 al 18 me parece obvio que esta descripción no tiene correspondencia con la creación general sino solo con la del Edén y de Adán y Eva cuando Dios crea el Edén hace mucho tiempo que la humanidad camina en el mundo millones de años tanto es así que luego de que Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso Caín mata a Abel únicos hijos de Adán y Eva sale de la presencia de Dios y se asienta en el país de Enot donde conoce a su mujer aquí queda en evidencia que Caín conoce a su mujer en el país de Enot porque existían mujeres a quien conocer y porque había otros países donde recibían mujeres otras mujeres que por supuesto no eran familiares de Adán y Eva ellas formaban partes de los otros pueblos los pueblos que no eran el pueblo elegido por Dios ya que para poder elegir un pueblo debían existir otras opciones que eran los otros los otros hombres y mujeres los originales los que habían sido originados durante la creación general de las especies esos hombres que Dios crea en el sexto día y que vivían en poblaciones como ese país de Enot que menciona el texto si la humanidad ya existía y por ende el hombre ¿cuál es el sentido de la creación del Edén? este punto es muy importante crucial diría la humanidad ya está en pleno funcionamiento en pleno desarrollo y actividad lleva cuanto menos dos millones de años de evolución pero y allí otro pero está caminando por un sendero errado y este rumbo equivocado es el del politeísmo los humanos en esa juventud espiritual casi niños espirituales ven en cada fuerza de la naturaleza en cada astro en cada cosa o hecho que no pueden explicar a un Dios esto es natural y razonable para los niños niños espirituales por ello son naturalmente politeístas aparentemente este politeísmo no es incorrecto en el comienzo del mundo es más es casi lo normal casi podríamos decir inevitable pero por algún motivo queda claro que en ese momento de la historia Dios decide que ya es tiempo de dar el siguiente paso comprender el sentido del monoteísmo y adoptarlo es tiempo de descartar las facetas las parcialidades de la divinidad y reemplazarlas por la idea más avanzada de un solo Dios un único Dios esta idea nueva esta creencia nueva de un único Dios es el monoteísmo es interesante remarcar y observar que aunque en la mayor parte del planeta lo usual y normal era tener y adorar muchos dioses en China e India no era así China e India en el momento en que el pueblo elegido entra en escena ya eran monoteístas es necesario comprender la filosofía hindú para entender que ellos ya eran monoteístas y por supuesto lo siguen siendo para India Dios es todo pero no de la forma en la que el panteísmo lo entiende sino de la visión más cercana del panenteísmo aunque suenan parecidos panteísmo y panenteísmo son enfoques espirituales podríamos decir muy diferentes el panteísmo puede llegar a ser ateo el panteísmo ateísta pero no así el panenteísmo que es una visión más compleja de entender a Dios a la divinidad como uno solo omnipresente y omnisciente China e India ya tenían la idea de un dios moral y justo por sobre todas las cosas no solo único sino moral su filosofía se basaba en la acción correcta para India el Dharma y el Karma como la consecuencia de los actos esta filosofía perdura hasta el día de hoy y se la observa tanto en el hinduismo como en el budismo el cual se puede considerar una derivación más nueva y actual del primero basada en las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda es posible que por el tipo de filosofía que cultivaban los hindúes y los chinos no se resistieran a la idea del monoteísmo católico cuando los misioneros llegaron a esas tierras en épocas más modernas y tal vez también por la misma razón Dios no haya enviado a los discípulos de Jesús a catequizar Asia es más en algún momento el Espíritu Santo les prohíbe explícitamente a los apóstoles ir a Asia para comprenderlo mejor es bueno leer las palabras de Jesús cuando envía a sus discípulos en pos de las ovejas descarriadas tanto de su propio pueblo los judíos como de los gentiles los otros pero solo de los pueblos politeístas naturalmente no valía la pena perder el tiempo con los que ya tenían el conocimiento a los que eran monoteístas por ello es que la expansión del cristianismo se produce desde el actual Pakistán hacia Occidente dejando de lado India y China la primera vez que lo noté que reparé en este detalle me brujo un shock al comparar el mapa del mundo y superponerlo con el área de expansión inicial e influencia del cristianismo por supuesto el dios de los hebreros era y es el mismo que el de Asia así que para qué perder tiempo entonces recapitulando tenemos que la humanidad se fue desviando hacia un politeísmo nocivo salvaje podríamos decir con sacrificios humanos identificaciones de Dios con aspectos viles bajos por lo que fue necesario detener y reencauzar ese desvío y al mismo tiempo dar el siguiente paso de crecimiento espiritual hacia la forma adulta del monoteísmo hacia el conocimiento del único Dios me parece a mí que justamente ese es el motivo de la creación de ese pueblo elegido el pueblo hebreo el que va a ser el encargado de realizar primero la limpieza de los pueblos que ya no tienen posibilidades de integrarse al nuevo sistema monoteísta por decirlo de alguna manera y luego de imponer la creencia de Yahvé su Dios el único Dios para ello Dios como primera medida crea el lugar de donde saldrán los primeros seres humanos de ese pueblo el Edén un lugar nuevo impoluto en el que primero pone al hombre hecho del polvo del suelo este polvo del suelo es toda una metáfora detengámonos por un momento en esa idea el hombre hecho con polvo del suelo si recordamos lo comentado en la creación original en que todo lo que somos es parte de la nebulosa original ese polvo cósmico generado en los hornos de las supernovas no existe ninguna duda de que somos eso polvo del suelo polvo más el aliento de vida de Dios el alma el espíritu luego de que Dios crea a este nuevo hombre separado del resto de los otros dispone a su alrededor el jardín los árboles las plantas y los animales es interesante comparar y concluir que esta creación es totalmente distinta a la original a la primera en esta el hombre es lo primero en ser creado porque era lo más importante en esta fase y luego Dios se dedica a lo accesorio las plantas los animales pero primero aparece un pero pone en su camino el árbol del bien y del mal del que se dice muy claramente que no debe comer su fruto so pena de morir sin remedio bien ya tenemos el escenario casi completo el hombre su entorno y algo prohibido que falta algo nos falta nos falta la mujer sin la mujer el escenario la réplica de lo que ocurría fuera del Edén hubiese estado incompleta ahora ya tenemos todo la mujer que es parte del hombre de una de sus costillas con la que forman una sola carne en esa unión que está más allá de las explicaciones y el resto del entorno y ahora el drama la tentación ella pone en funcionamiento la maquinaria y hace que la naturaleza humana quede en evidencia así la nunca bien ponderada tentación recordemos estaban ambos desnudos el hombre y su mujer pero no se avergonzaban uno del otro la serpiente era el más astuto de los animales del campo que ya ve Dios había hecho y dijo a la mujer ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? es tan grande la separación que existe entre estos dos seres y el resto de los que ya habitaban el planeta que no tienen ni idea de las mínimas costumbres ni el sentimiento de vergüenza ya que estaban desnudos y por supuesto eso no les afectaba en lo absoluto entonces aparece la serpiente el mal la tentación la duda la rebeldía pero sí este pero nuestro tan querido pero nada hubiese ocurrido si no existiera la naturaleza humana justamente todo ese escenario es montado para mostrar la naturaleza humana para que tomemos conciencia de nuestra naturaleza y que debemos intentar doblegarla sin ese componente la serpiente se hubiera encontrado con un rotundo no y allí habría terminado todo sin embargo no no fue así el libre albedrío que Dios nos ha dado y nuestra naturaleza rebelde es fue y será la combinación perfecta para meternos en problemas y así ocurrió no sólo comió Eva sino que también comió Adán porque no había más gente y ambos terminaron arrojados el paraíso de patitas en la calle como diría mi mujer así es ahora analicemos un poco más toda la representación toda esta obra de teatro primero la amenaza esta amenaza no es menor si comen se van a morir porque Dios los va a matar no porque les vaya a hacer mal les vaya a ver el estómago o algo así no no van a morir porque esa es la ley que Dios ha instaurado comer igual pena de muerte y allí está la inconsciencia el no tener conciencia de la gravedad de la amenaza de lo grave delicado y peligroso que es contraria a lo que Dios indica Adán y Eva casi candorosos no escucharon nada de lo que Dios les advirtió pero si prestaron oídos a la serpiente quien con gran habilidad les explica que no hay nada de que temer ella le dice que Dios simplemente no quiere compartir con ellos los dones de los dioses y allí aflora la necedad humana necios necios somos necios naturalmente necios que duda cada Dios sabía lo que iba a pasar yo creo que si solo que lo quería mostrar y demostrar con hechos en Edén no había nadie a quien preguntar o de quien obtener una mala influencia estaban solos solos con el objeto del deseo la ley y la tentación de contrariarlo con eso había más que suficiente no se necesitaba ninguna otra cosa lo cual quedó ampliamente demostrado y ahora ahora se despierta la conciencia de lo que está bien y lo que está mal pero a sabiendas no como antes cuando Dios les había especificado esto no pueden hacer y esto no ahora ellos deben decidir lo que está bien y lo que está mal y hacerse cargo de las consecuencias o al menos deberían hacerse cargo de las consecuencias así que allí están cosiendo hojas para confeccionarse la ropa en un punto dan pena parecen chicos que han hecho una picardía y que ahora no saben cómo arreglarla y para colmo de mal están avergonzados al verse de nudo así que se esconden de Dios Dios camina por el Edén como si no supiera nada como un padre que obviamente ya sabía lo que había ocurrido ¿cómo no lo iba a saber? vamos es Dios y le pregunta ¿dónde estás? como si estuviese jugando a las escondidas con un niño esta escena me hace recordar a tantos juegos y situaciones que he tenido con mis hijos el típico ¿qué hiciste? pregunta totalmente retórica porque yo ya sabía lo que había hecho pero igual era necesario preguntar para hacer reflexionar al otro sobre lo que había hecho y que además intentara explicar por qué por qué lo hizo y de esa manera extraer una enseñanza y ahí lo tenemos a Dios en la misma situación no hay que olvidar que Dios es un padre amoroso y misericordioso Adán le responde te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí ¿cómo sabe que está desnudo? si un momento antes no tenía ni idea de lo que era la desnudez y Dios indaga ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿has comido acaso del árbol que te prohibí comer? no es maravilloso no es maravillosa la forma en que Dios le habla igual que a un niño si yo te dije que no ¿por qué lo hiciste? y llega la explicación la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comió o sea fue ella yo no y la culpa la tienes tú por ponerme a la compañera a ver no solo no se hace cargo sino que además la culpa la tiene Dios si hasta ese momento Dios estaba calmo y trataba de no enojarse esto debe haberle colmado la medida de su paciencia y si no se le puede culpar era el momento de agarrarlo de las orejas pero Dios mantiene la calma y continúa ¿por qué lo has hecho? y contestó la mujer la serpiente me sedujo y comió y si esa serpiente y hasta acá llegamos dijo Dios a la serpiente por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu vientre caminás y polvo comerás todos los días de tu vida enemistad pondré entre ti la mujer y entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar a la mujer le dijo tantas harés tus fatigas cuando sean tus embarazos con dolor parirás los hijos hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará al hombre le dijo por haber escuchado la voz de tu mujer y comido el árbol del que yo te había prohibido comer maldito sea el suelo por tu causa con fatiga sacarás el alimento todos los días de tu vida espinas y abrujo te producirá y comerás la hierba del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo tornarás me quedé pensando si no hubiera sido mejor la pena de muerte y los echó de Edén ya ve Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió y dijo ya ve Dios he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal ahora pues cuidado no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre y le echó ya ve Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado y habiendo expulsado al hombre puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida en este párrafo advertimos claramente la misericordia de un padre amoroso aún luego de semejante desobediencia y lo grave de esas acciones Dios los viste les da túnicas de piel en reemplazo de los taparrabos de hojas que ellos habían hecho este parece un tema menor pero no lo es es evidente que Dios es misericordioso amoroso hasta el punto de que no cumple con su palabra de pena de muerte original y solo los envía afuera afuera del Edén a vivir con los otros los otros pueblos la humanidad que había sido concebida en la creación inicial aquí surgen dos temas uno ¿cómo llegamos a la idea de que hay otros afuera de Edén? y dos ¿cuál es el sentido de la historia de Edén si Adán y Eva no son los primeros humanos los primeros seres de la humanidad? veamos primero a los otros a los otros pueblos conoció el hombre a Eva su mujer la cual concibió y dio salud a Caín y dijo he adquirido un varón con el favor de Yahvé volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Enot al oriente de Edén conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio salud a Enot estaba construyendo una ciudad y la llamó Enot como el nombre de su hijo he aquí dos pistas dos claves para entender que había otros seres fuera del Edén la primera Abel era pastor de ovejas y Caín labrador debemos tener en cuenta que el pastoreo de animales y la labranza son actividades humanas bastante recientes el hombre originalmente era nómade recolector por lo que si sus actividades eran la labranza eso significa que estos son seres podríamos decir modernos y que ingresan al juego por expresarlo de alguna manera en un momento en que la humanidad ya había desarrollado ese tipo de actividades para su sustento y la segunda conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio salud a Enot cómo conoció una mujer si se suponía que los únicos del mundo eran Anieva y Caín porque Abel había muerto si había una mujer para conocer era simplemente porque había alguien más a quien conocer y esos eran los otros y ahora cuál es el sentido de la historia de Anieva para qué son creados cuál es el sentido de que Dios se tomara tantas molestias solo por dos personas este es un tema mucho más complejo y para comprenderlo debemos echar un vistazo a toda la Biblia a toda la historia del pueblo hebreo la historia del pueblo elegido sin comprender la Biblia no hay forma de entender el Edén al leer la Biblia reflexionado y descubierto lo que a mi parecer es el motivo la razón de ser del pueblo elegido los hebreos ya hemos visto la naturaleza humana en acción también puesta en evidencia con Anieva en la narración del paraíso ahora debemos ver qué estaban haciendo los otros los otros pueblos cuando Anieva Caín y Abel entran en el juego por así decirlo el juego de la humanidad estos otros pueblos que existían en esa zona eran politeístas creían en muchos dioses y algunos de ellos les habían dado características violentas y viles hasta el extremo de ofrecerles sacrificios humanos si uno revisa un poco las costumbres de esa época y esa región se encuentra con prácticas en extremo bárbaras como la venganza el sacrificio humano el politismo la oración a dioses falsos es obvio para mi que Dios entendió que entre los hombres había mucho para corregir y que ya era tiempo de hacerlo que esa situación no podía continuar y que alguien debía encargarse y realizar esa tarea entonces tomando en cuenta que no era solo una cuestión de tiempo y lugar sino de naturaleza como había quedado demostrado con la serpiente entrega esa tarea a los descendientes de Adán y Eva los hebreos posteriormente al pueblo de Israel en la actualidad el pueblo judío los descendientes de la tribu de Judá este pueblo el pueblo elegido es el pueblo elegido por Dios para realizar la tan dura tarea de recuperar a las ovejas descarriadas eliminar las que no pueden redimirse y preparar el terreno para la llegada del Mesías el Mesías que se encargará de borrar de la humanidad la culpa de sus pecados de maldad y politeísmo y les dará una nueva oportunidad y es en esa tarea que cobra sentido el haber comido del árbol del bien y del mal ya que este pueblo que debe ocuparse de ser modelo de esa nueva era debe tener debe contar con conocimientos extras que los otros no poseen y su certificado el certificado de tener más entendimiento es el haber comido del fruto del bien y del mal ellos eran los únicos ellos sabían por qué ellos tenían el conocimiento la conciencia del por qué se debía ir hacia el monoteísmo ellos sabían que había un solo Dios sabían que había un único Dios lo que no me queda claro es si alguna vez llegaron a tener conciencia de la tarea encomendada aunque la realizaron a la perfección más allá de algunos retrasos y complicaciones como el diluvio Sodoma y Gomorra el desierto y al final en la historia del Mesías de Jesús es este pueblo el mismo pueblo elegido el que debe matar al Mesías para que se cumpla el remate de la obra y además librar a la humanidad de tan tremenda culpa más ellos seguían gritando con más fuerza sea crucificado entonces Pilato viendo que nada adelantaba sino que más bien se promovía tumulto tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo inocente soy de la sangre de este justo vosotros veréis y todo el pueblo respondió su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos Mateo 27 del 23 al 25 su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos esta frase libera a la humanidad de la terrible carga de haber matado al Mesías el hijo de Dios allí termina una era y comienza otra la idea del monoteísmo ya está planteada y se extiende como una onda expansiva cubriendo el planeta hasta el día de hoy el cambio de paradigmas y leyes es modificado por Jesús Jesús abre el juego a toda la humanidad la buena nueva de Jesús el Mesías ya no es algo reservado a los hebreos la salvación incluye a los otros a tal punto que los apóstoles originalmente judíos van ofreciendo a los otros pueblos los gentiles que tomen la aposta de llevar la buena nueva a todo el mundo ya no es necesario ser judío para llegar a Dios ya no es necesario ser judío para saber que Dios es uno solo a partir de Jesús el conocimiento es para todos y todos somos hijos de Dios judíos y gentiles ya no hay distinción todos somos ovejas del mismo rebaño y Dios es el buen pastor nuestro buen pastor capítulo 11 el camino espiritual las religiones aunque la intención de este libro era simplemente comparar el génesis con la ciencia ha sido inevitable analizar el edén y al analizar el edén fue también inevitable analizar el origen del pueblo hebreo el pueblo elegido al tomar conciencia la tarea encomendada al pueblo elegido he comprendido tantas actitudes y políticas que mucho me han disgustado tanto del pueblo judío como de la iglesia católica ahora entiendo el porqué de que los judíos no se quieran mezclar el porqué de que la iglesia católica haya reemplazado las fiestas paganas por fiestas propias o el porqué de que hayan reemplazado los dioses paganos por el dios de los hebreos el mismo dios de los católicos el mismo dios de los hindúes el mismo dios de los budistas en definitiva por el único dios tal vez sea hora de que la humanidad comprenda que ya está en condiciones de dar el nuevo paso el siguiente escalón digamos en este camino espiritual y aceptar que si hay un único dios ese dios debe ser el mismo para todas las religiones a veces pienso que las religiones son como pulgas en un auto la idea la imagen que quisiera transmitir sería esta existen pulgas desperdigadas por un auto algunas de ellas tienen la revelación de ver más allá y tratan de compartirlo con los demás entonces una dice he visto a dios y sé como es entonces las que están en su alrededor le preguntan ¿y cómo es? cuenta ¿cómo es dios? la que tuvo la revelación contesta es negro blando y rugoso claro esa es su visión debido a que estaba sobre una de las ruedas otra que también tuvo una revelación en cambio dice no, yo vi a dios y es rojo liso y brillante claro lo describe así porque esta se encontraba sobre la carrocería otra exclama todas ustedes están equivocadas porque yo he visto a dios y no es nada de lo que ustedes dicen dios es gris y aceitoso esta última se halla ubicada en el motor en realidad todas han visto a dios y todas tienen parte de la verdad la única diferencia y donde reside el problema de estas supuestas contradicciones a mi modo de ver es que han accedido a él desde distintas perspectivas han presenciado diversas facetas visiones de la divinidad y al no poder acceder a la vista completa de dios por así decirlo no hay forma de que se pongan de acuerdo la pregunta es ¿hay alguien que haya tenido una visión completa? la respuesta es no dios es inconmensurable infinito y una mente humana finita mensurable no puede comprender justamente lo inconmensurable decía Lao Tse que si uno podía describir a dios en realidad estaba hablando de otra cosa debido a que dios no podía ser descrito dios decía es abstracto amor intangible inaudible e inasible como sostenía que la gente el ser humano necesitaba nombrar las cosas entonces lo nombraba con la palabra Tao ¿y por qué no podemos ver a dios de manera completa? tal vez simplemente porque no queremos o acaso porque no deseamos renunciar a las parcialidades pero no hay apuro el camino espiritual es un camino que todos recorremos a nuestro propio ritmo y dios es el lugar al que todos vamos a llegar antes o después inexorablemente quisiera agregar a este libro un artículo que me resultó muy interesante del cual ya hablé un poquito más arriba y es el artículo acerca del valle de las ballenas Wadi al-Hitam en Egipto lo que voy a leer es el extracto de una nota de la revista National Geographic en la que se entrevista a Philip Gingrich uno de los investigadores que trabajó en Wadi al-Hitam Egipto conocido como el valle de las ballenas me pareció interesante que se refiriera a ellas como de feroces monstruos marinos leamos los desiertos egipcios fueron hace más de 40 millones de años parte del lecho marino del mar de Tetis que rodeaba al supercontinente Pangea en el norte de Egipto a unos 200 kilómetros del Cairo se encuentra Wadi al-Hitam conocido como el valle de las ballenas allí un grupo de investigadores entre los que se halla Philip Gingrich paleontólogo de vertebrados de la Universidad de Michigan desentierra y estudia los restos fósiles de cetáceos en el reportaje realizado por Tom Mueller de la National Geographic a Philip Gingrich este manifestaba pasear por un desierto que hace 40 millones de años era un inmenso mar habitado por feroces monstruos marinos no es una actividad que se puede hacer todos los días en Wadi al-Hitam es fácil sentirse como un buzo de secano que explora las profundidades de la prehistoria ya que este rincón de fina arena y paisaje sobrecogedor conserva fósiles de centenares de especies que habitaron el legendario mar Tetis durante el periodo de Leocena y no es para menos este lugar fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2005 los primeros fósiles fueron descubiertos en 1936 hoy el valle es un gran museo al aire libre donde se pueden apreciar las piezas paleontológicas expuestas sobre la arena la mayoría de estos restos pertenecen a esqueletos de ballenas y sus ancestros espinazos de crías de ballenas de orudón mandíbulas columnas y vértebras de ballenas basilosauros un cetáceo de 15 metros de largo con forma de lagarto o dragón de allí su nombre científico con boca dotada de finos y afilados dientes tortugas peces espadas cerizos de mar y la lista continúa también puede apreciarse manglares fosilizados y otra especie vegetales manglares fosilizados y otras especies vegetales Ingrid y su equipo son responsables de haber localizado más de un millar de fósiles de ballenas en los últimos 27 años pero ¿de dónde salieron estos fósiles? ¿cómo llegaron allí? para obtener una respuesta tal vez debamos realizar un ejercicio de imaginación pensemos en una bestia de 15 metros de largo con grandes mandíbulas y dientes afilados que muere y se hunde al fondo del mar de Tetis en los territorios que mucho tiempo después integrarían Egipto con el transcurso de millones de años los sedimentos acumulan encima de sus restos capa por capa al fin el mar retrocede y deja expuesto el lecho marino el que paulatinamente se transforma en desierto el viento lentamente desgasta la arenisca y la arcilla que se habían depositado sobre los huesos arenisca y arcilla que ahora forman parte del suelo un día luego de cientos de miles de años llegan científicos geólogos y paleontólogos como Philip Ingerich y terminan de exponerlos al mundo en un intento de desentrañar sus misterios ocultos al ser entrevistado en Guadialgitán por National Geographic Philip Ingerich comentaba mientras limpiaba con el pincel una vértebra del tamaño de un tronco paso tanto tiempo rodeado de estas criaturas acuáticas que al poco estar aquí vivo en su mundo cuando miro este desierto veo el océano y continúa especímenes completos como ese vacilosauro sobre la piedra son la piedra roseta en referencia a que fósiles como esos representan los eslabones que aclaran la evolución de las ballenas él desea encontrar la pieza clave que explique la evolución de las ballenas su salida a tierra firme y su regreso al mar en su lento camino evolutivo de hecho ha dedicado gran parte de su carrera a explicar la metamorfosis de los cetáceos tal vez la más radical de las metamorfosis evolutivas del reino animal las ballenas tienen su antepasado común en un tetrápodo cuatro patas de cabeza plana y aspecto de salamandra el que originalmente salió del mar a aquellas playas de hace 360 millones de años para luego regresar a él sus descendientes al mirar a tierra firme mejoraron las funciones de sus pulmones primitivos y cambiaron aletas por patas entre otras adaptaciones estos los mamíferos se convertirían con el tiempo en uno de los grupos de animales terrestres más exitosos que hayamos conocido y que llegaron a dominar la tierra lo interesante de esto es que los cetáceos retornaron por donde habían venido evolutivamente y adaptaron nuevamente su cuerpo a la vida en el mar la forma el modo en que llevaron a cabo una transformación tan grande ha desconcertado a los científicos por mucho mucho tiempo en su momento Charles Darwin intentó dar una explicación al enigma tal vez intuyendo parte del mecanismo evolutivo en la primera edición del origen de las especies donde señalaba haber observado a osos flotar durante horas en el agua con la boca abierta comiendo los insectos que flotaban en la superficie decía no veo ningún obstáculo para que una raza de osos se haya vuelto por selección natural cada vez más acuática en su estructura y en sus hábitos con una boca cada vez más grande hasta producir una bestia tan monstruosa como una ballena sus detractores se burlaron tanto de esta imagen que Darwin la eliminó de las ediciones posteriores de la obra en 1977 Gingrich y su equipo descubrieron huesos de la pelvis y los atribuyeron en broma a ballenas caminantes por ese entonces la idea de ballenas que pudiesen contar con cuatro patas les parecía ridícula luego con los siguientes descubrimientos las piezas de rompecabezas terminaron cayendo en su lugar y explicaron claramente los cambios adaptativos de esos maravillosos animales el mismo Gingrich relataba empezó a interesarme cada vez más la enorme transición ambiental realizada por las ballenas desde entonces he dedicado todo mi tiempo a la búsqueda de las muchas formas transicionales de ese salto gigantesco de tierra firme al mar quiero encontrarlas todas en 1989 el paleontólogo halló el nexo entre los antepasados terrestres y las ballenas había descubierto en un esqueleto de bacilosaurus la primera rodilla conocida de una ballena situada en una parte de la columna vertebral mucho más abajo de lo que había imaginado este fue el primero de muchos descubrimientos similares ahora ya sabía qué buscar y dónde mucha agua ha corrido bajo el puente como se suele decir y muchos descubrimientos y piezas de rompecabezas han ido cayendo en su lugar descubrimientos que nos muestran hoy un paisaje muy distinto de aquel de hace millones de años hace 50 millones de años o más las ballenas que habitaban la zona estaban muy lejos de ser los bellos y pacíficos animales que conocemos hoy los enormes ambulocetus cazadores al acecho de 700 kilos de peso con patas cortas y enormes fauces alargadas como un peludo cocodrilo marino o el dalanistes de cuello largo y cabeza de garza seguramente nos hubiesen parecido como escribía Tom Muller mucho más que feroces monstruos marinos el periodista al final de su artículo comenta Gingery todavía se sorprende que algunas personas vean un conflicto entre la religión y la ciencia durante mi última noche en Guadaljitán nos alejamos un poco del campamento bajo un firmamento cuajado de estrellas supongo que nunca he sido particularmente devoto me dijo pero considero mi trabajo muy espiritual solo imaginar las ballenas que nadaron por aquí y pensar en cómo vivieron y murieron y en lo mucho que ha cambiado el mundo desde entonces te pone en contacto con algo mucho más grande que tú tu comunidad o tu vida diaria extendió los brazos para abarcar el horizonte oscuro y el desierto con sus formaciones de arenisca esculpidas por el viento y sus innumerables ballenas silenciosas aquí hay espacio para toda la religión que quieras el observador del génesis libro de alberto canon copyright 2010 buenos aires argentina